Habéis neutralizado muy bien el Atlético de Madrid en esa primera parte con las líneas muy juntas, pero una vez más a balón parado. ¿Sabíais del peligro del Atlético de Madrid a balón parado y sin embargo os han hecho un gol que habéis trabajado toda la semana? Sí, hemos preparado el partido y creo que en la primera parte nuestro planteamiento ha sido bueno. Con balón le hemos creado alguna ocasión, quizá no muy clara, pero bueno, siempre esa incertidumbre que generas al equipo contrario cuando le llegas, pues es bueno. Le hace un poco protegerse también atrás. Segunda parte creo que hay que ser sincero, nos ha acertado un poquito con balón, protegernos más con posesión, hacerle un poquito de daño porque el equipo ha trabajado perfecto, pero al final mucha estrategia, muchas llegadas y nosotros teníamos que hacer un poquitín de peligro arriba para que ellos no se sintieran cómodos en ataque todo el rato. Al final una lástima porque el equipo ha trabajado, hemos probado muy bien el partido, creo que hemos tenido nuestras opciones sobre todo en la primera parte, pero al final te vas con 0-1 y bueno, después de todo el trabajo pues sabe mal. Todos destacan su actuación soberbia hoy, sobre todo en la primera parte con esas paradas. ¿Qué pena que al final no sirva de nada ese trabajo a nivel personal? Sí, el trabajo del portero sabe bien cuando puedes ayudar al equipo con paradas, pero ganas, ¿no? Al final si no ganas pues queda mal sabor de boca también, igual que todo el equipo. Próxima jornada, Deportivo Almería, ahí os estáis jugando ya vuestra liga. Sí, pero no por hecho de jugar contra el Eti vamos a dejar de, o a perdonar o a dejar de ir a por los tres puntos y más aquí en casa. Nosotros vamos a disputar todos los tres puntos al máximo, al límite y el otro día en Campo de la Real Sociedad creo que muchos no daban nuestra victoria y al final pues la conseguimos y hoy pues hemos tenido nuestras opciones, el Atleti sabemos el equipo que es, pero evidentemente el Deportivo es quizá uno de nuestros rivales por, bueno, por la permanencia y sería muy importante sumar allí porque ellos tampoco sumarían además. Rubén, muchas gracias. Nada, a vosotros.